En Café Puff Airos ya estamos de vuelta. Abrimos nuestro servicio de terraza para que vuelvas a disfrutar con los tuyos de los mejores momentos en la mejor compañía. En Café Puff Airos hemos adecuado todo nuestro espacio de terraza para cumplir con todas las exigencias sanitarias. Con vuestra ayuda y comprensión disfrutaremos al máximo en estos momentos tan complicados. Ahora más que nunca, tu punto de encuentro es Café Puff Airos. Bar Argentina. Ven y disfruta de una gran variedad de enlatados y vinagres con mucho sabor y de la mejor calidad acompañados de la cerveza más fría y el mejor vino. En una mente familiar que hará que te sientas como en casa. Si lo que buscas es un buen café o un delicioso quemadillo, ven al Bar Argentina y deleítate. Además, ven a disfrutar los jueves de nuestro pincho pote, corto o vino más tapa, desde solo un euro y medio, desde las 8 de la tarde hasta las 10 y media de la noche. No te lo pierdas. Bar Argentina. En el tubo ancho. ¿Te gustaría disfrutar de los mejores almuerzos y pinchos de tierras altas? En Bar Las Piscinas de San Pedro Manrique los encontrarás. Con los mejores productos elaboramos la más amplia variedad de pinchos. Un lugar para disfrutar con los tuyos. Ven a conocernos y degusta nuestro menú del día, nuestras paellas asados por encargo y nuestra carne a la brasa. Si vienes, seguro que repites, no lo dudes. Bar Restaurante Las Piscinas de San Pedro Manrique. Ecolimpiezas 2000. Más de 24 años al servicio de los sorianos. Realizamos limpiezas en general, comunidades, oficinas, viviendas, centros comerciales, instalaciones deportivas. Tanto en Soria Capital como en toda la provincia, donde realizamos limpieza integral de casas y segundas residencias. Ahora, Ecolimpiezas 2000, en plena lucha contra el COVID-19, realiza desinfecciones de centros comerciales y grandes superficies, tanto comerciales como deportivas, para la tranquilidad y seguridad de todos los ciudadanos. Ecolimpiezas 2000, desde 1996, ofreciendo el mejor servicio a la sociedad soriana. Ahora es el momento. Viviendas nuevas de 3 y 4 dormitorios con plaza de garaje y trasteros a precios increíbles. Zona totalmente ajardinada, ubicada junto al Parque de Bomberos. Excelentes calidades y orientación. Todos exteriores y con fácil acceso a financiación. Infórmate en urbanizadoreconstrucciones.com o llámanos al 975-22-03-00. Si buscas el traje perfecto, ven a Pedro Molina. La experiencia de 22 años vistiendo a caballero. Trajes casual, oficina y ceremonia. Especialistas en novio, padrino y acompañante. Contamos con colección de zapatos propia y los mejores complementos. La elegancia tiene nombre. Pedro Molina. Hemos vuelto con más fuerza e ilusión. En Roberto París, después de meses cerrados, empezamos pensando en ti, con todas las medidas de seguridad e higiene. Gran variedad en vestidos de fiesta y ropa de sport. Stock de más de 100 vestidos de liquidación. Ven y te asesoramos como nos gusta, con un trato personalizado. Porque la nueva situación no nos va a impedir seguir estando guapas. En Roberto París lo conseguimos. Nuevo escaparate para que no perdáis ni un solo detalle de nuestras colecciones. Roberto París, siempre apostando por Soria. Buenas tardes a todos. Hoy es un día importante para el Club Deportivo San José, puesto que hacemos la presentación oficial de los cuerpos técnicos de los tres primeros equipos. En primer lugar, anunciar la continuidad de Eduardo Modrego como entrenador del primer equipo masculino. Son ya varios años los que está con nosotros. Se reincorporó a la estructura del club el año pasado tras un año de descanso. Creo que la excepcionalidad de la pandemia hizo que a mitad de marzo la temporada finalizase. Pero con unos resultados y unos objetivos creo que a nivel deportivo alcanzados. Desde el club estamos contentos con ello. Eso no quita que nos hubiera gustado que la temporada hubiera acabado para calibrar con exactitud cuál era la posición del equipo. Pero por supuesto agradecerle la confianza en nosotros, agradecérselo. Él decía hace varios meses en la última rueda de prensa que las terceras partes nunca fueron buenas. Las segundas, pero el matrimonio de San José y Eduardo está asentado y es por ello que se lo agradecemos de lleno. Este año comienza para el primer equipo, yo diría una continuación del proyecto del año pasado, puesto que hemos renovado a la mayoría de jugadores. Hemos incorporado al primer equipo a cuatro fichajes, Izqui, Carni, Marce y Jere. Un histórico del club que después de estar un año y medio recuperándose de la rodilla podemos decir que es apto y creo que es un fichaje para nosotros muy importante al igual que los otros tres chicos. Queda mucho para empezar la competición, cada vez menos para la pretemporada. Y desde la dirección deportiva no descortamos más incorporaciones al equipo. Y por otro lado, también es un placer presentar a Manolo de Lamo como entrenador del primer equipo femenino. Desde el club llevamos varios años, varias temporadas detrás de él y bueno, este año lo hemos conseguido. Igualmente es un placer y un honor que puede incorporarse con nosotros. Y de igual manera, pues bueno, el año pasado cerramos el balance deportivo del año pasado el equipo femenino. Creo que también es positivo. La pandemia hizo que se cancelase o se suspendiese la competición estando a cinco puntos de los puestos que daban lugar al ascenso de categoría. Y en ese sentido se nos quedó un poquito la espinita clavada de haber hasta donde podíamos haber llegado. De igual manera, casi la totalidad de nuestras jugadoras continúan. A día de hoy hemos cerrado dos fichajes y tampoco descartamos que puedan venir y sumarse más jugadoras al proyecto. Y de igual manera, pues recido el agradecimiento y la confianza que Manolo ha depositado en el San José. Y por último y por mi parte, pues el entrenador del equipo filial para el año que viene voy a ser yo. El año pasado, pues de igual manera, la pandemia hizo suspender la Liga Provincial. Unas semanas antes a ese final, el club, pues bueno, decidió que tenía que haber lugar a un cambio en el banquillo y me hice cargo del mismo hasta el final de temporada. Y bueno, tanto mis compañeros de la dirección deportiva como la propia plantilla del equipo, pues bueno, sí que me dieron fuerzas y me animaron a continuar en el cargo y lo acepto con mucha ilusión. Para mí es un reto, una nueva experiencia y espero estar a la altura de las circunstancias. De igual manera, la mayoría de los jugadores del filial han renovado y damos por cerrada la plantilla del filial con tres nuevas incorporaciones. Nada, pues yo agradecer, como siempre, al Club Deportivo San José, pues la confianza que tiene otro año más en mí y en el proyecto que estamos creando y nada, esperar sobre todo que esto lleve a buen puerto y se consigan los objetivos, que bueno, que suelen ser distintos los míos que los del club, pero bueno, que siempre miramos hacia arriba y bueno, contento porque el club ha trabajado bien, ha fichado bien y bueno, vamos a trabajar con gente muy joven, con mucho margen de mejora y creo que eso, pues bueno, pues en estas categorías y en este club es una premisa porque bueno, pues ya tuvimos una buena hornada que nos llevó a tercera división y quién sabe, que si hay suerte, pues quizá lo logremos con esta hornada. Los veteranos me dan mucho, sobre todo en esta categoría, porque esta categoría es muy dura en la que cualquier rival te puede sorprender y sobre todo los veteranos me dan pues identidad, vale, identidad con el club ya que la gente del San José creo que es un poco distinta al resto porque está muy identificada con el club, porque es un club especial, es un poco un grupo de amigos, es una familia y bueno, y ayuda muy mucho a los jóvenes y a los nuevos. De los nuevos, las ganas, las ganas, la frescura, el aportar algo nuevo, el no estancarnos, digamos, y el no acostumbrarnos a lo que ya teníamos, entonces este año, pues bueno, pues yo creo que hemos dado, vamos a trabajar un ciclo que en su día nos llevó a tercera, el año pasado dimos un pasito, un pasito que era ya ir, pues bueno, pues había gente que ya, pues como en todo, pues la vida te lleva a unos sitios y bueno, tienes que decidir y ahora sí que hemos, pues bueno, propuesto el renovar ya con lo poco que queda y digamos dar el pasito para hacer un equipo que, con una media bastante, bastante joven y que se apoye en gente veterana, gente que, como os digo, que lleva mucho tiempo en el club y que, que bueno, que contaré a este año con la ayuda de, de, como te digo, es un fichaje joven pero veterano, que es nuestro amigo Jere, que, que bueno, pues que el club y él van de la mano y yo creo que nos va a aportar mucho. A día de hoy la plantilla yo creo que está muy, muy equilibrada y yo creo que, que bueno, que, que si empezase la competición mañana estaríamos, estaríamos en disposición de, de afrontarla con, con garantías, si bien es cierto que, que bueno, que hay puestos, pues por ejemplo, arriba quizá, quizá nos falte algún efectivo una vez que, que nuestro delantero Chuspi, pues nos haya confirmado que, que se va al extranjero, pero bueno, eh, sí que me gusta de mis jugadores que sean muy polivalentes y, y eso sí que lo tengo. Entonces, eh, como te digo, a día de hoy si no viene nada que, que lo mejore, no, no pienso en, en nada más. Lo único que ya sabes es que el club, eh, se mueve bastante y, y bueno, eh, lo que venga a mejorar, bienvenido sea. Sí, bueno, como sabéis ya ha dicho Jime que soy nuevo en el club, darle las gracias a él y al, y al club por confiar en mí, que son unos cuantos años que llevamos tirando, tirada floja para traerme y, la verdad es que, yo creo que este era el año para venir. Y luego, pues mucho, muy ilusionado con el proyecto de, de llevar el equipo femenino, intentar mejorar lo que hizo el anterior entrenador, que lo ha hecho, yo creo que bastante bien. Y bueno, con ilusión de empezar cuanto antes y, y ver a las chicas y empezar a jugar. Sí, estuve un par de años entrenando en el club deportivo Numancia, pero eran chicas más pequeñitas, tenían 10, 11, 12 años, hasta 13. Y bueno, sí, la verdad es que estuve un par de años y es gratificante, la verdad es que cambia mucho el tema de, de llevar a chicos a chicas, pero bueno, un poquito de experiencia tenemos en ello. Pues objetivos, intentar, ya te digo, superar lo que se ha hecho estos años atrás, intentar estar arriba y, y bueno, poco a poco ir viendo partido a partido como va la, la cosa y a ver dónde nos podemos quedar. Pues hombre, la verdad es que llevamos ya un tiempo mirando todos los puestos, pues estamos pendientes de chicas que acaben estudios, que si les da la nota para venir aquí, otras que se pueden ir. De momento estamos ahora, pues eso, manejando todo el tema y yo creo que hay bastantes además que se puede coger entre ellas buen equipo. Es un placer para la edición deportiva presentar hasta lo que ahora son los cuatro fichajes que llevamos para el primer equipo masculino. Tres de ellos provienen del Numancia, división de honor, han jugado casi toda, toda su trayectoria deportiva en el Numancia. Estamos convencidos desde el club que nos van a dar un salto competitivo muy importante, son Marce, Sivki y Karni y por supuesto también es un honor presentar a Jere, un histórico del club. Han sido muchos años los que ha estado como jugador, una lesión de rodilla le obligó a estar retirado de los terrenos de juego bastante tiempo y lleva más de un año preparándose para la vuelta a los terrenos de juego y bueno, está en plenas condiciones físicas para ello y para nosotros es un honor que una persona que además forma parte de la estructura del club también pueda hacer esa labor dentro del campo. Contento por venir a este club y a un equipo con garra. Bueno, pues siempre que el míster crea oportuno que debo tener la oportunidad de jugar pues me considero una persona que va bien por el juego aéreo, buena salida de balón y aportar pues todo lo que pueda, competitividad. Me hace mucha ilusión porque creo que es un proyecto bastante interesante y como jugador creo que podría aportar bastante verticalidad, gol, velocidad de arriba y mucho compromiso sobre todo. Estoy muy contento de poder volver a jugar en el San José, he crecido aquí y muy contento de compartir vestuario con los fichajes, con todos los amigos que hay en la plantilla y con todos los amigos internos en el club también, como delegados, segundos entrenadores, el encargado del campo, etcétera, etcétera. Sí, recuperado totalmente y con ganas de jugar. Por lo menos luchar cada partido, competir cada partido e intentar ganar cada partido. Luego lo demás pues ya se irá viendo.